Muchos ciclistas transitan por esta la ciclorruta de la autopista sur en la mañana vimos problemas con el tráfico en este punto que tiene intersección semafórica nueva y lo ven ustedes los ciclistas pasando que hasta ahora no hay gran flujo de estos actores viales pero en las horas pico si hay gran presencia de ciclistas. Los acompañamos, les preguntamos cómo vieron esta primera jornada con el cierre aquí en el puente de Venecia y también acompañamos a los comerciantes que aseguran verse afectados por las ventas. Con las imágenes de la carrera 54, la cámara de Hugo Alfonso, la asistencia de Antonio Muñoz, los dejamos con el siguiente informe. Carrera 54, una de las carreras principales del barrio Venecia y también muy comercial. ¿Qué pasó con estos desvíos? ¿Afectó las ventas de los comerciantes? Pues no, las ventas muy bajitas, mucho tráfico, la gente por ejemplo acá en esta parte no puede cruzar casi, entonces estamos fregados. Podemos trabajar porque es que miren, nos dejaron trabajar y como pago arriendo aquí. Pero ¿por qué no nos dejan trabajar? Porque no hay donde cuadrar un carro, ¿y cómo los saco los carros? ¿Por dónde? Si aquí, esto lo dejaron sellado para allá. ¿Cómo hago aquí para trabajar? Me tengo que entregar la bodega. No, 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 no. Acá era muy movido, muy movido. Pero ahora con esto de las calles, ¿qué hay ese poco de carro? No, no. Entonces toda la mercancía nos quedó el día de hoy. Necesitamos que llegue gentecita, pero con este tráfico tan malo no se puede. Esta mañana duré como tres horas para salir del barrio. ¿Por qué, cuente? Por el trancón que había. Porque hay mucha, hay mucha, mucho agente de tránsito, pero no le saben decir a la gente, vea, métase por aquí que es más fácil, sino todos ahí de paso. Y se forma el trancón de los... ¿De los qué? De los de arriba. Y esta es la autopista sur con carrera 54, una intersección bastante transitada por los ciclistas, que está estrenando semáforos. ¿Qué opinan ellos? ¿Afectó esto la circulación para estos actores viales? Muy difícil estar trancón ahora. Hoy comenzó. Vamos a mirar cómo queda, que sea bien para el pueblo de raquera. Vengo de hacer una vuelta en el norte, pero entonces vine por aquí a ver cómo estaba para el retorno. Pero no, está bien, está bien dirigido y yo creo que para una hora estas se necesita, es calma.